¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Evisoto y estamos de nueva cuenta en otra emisión del Guachapori. Y en esta ocasión nos vamos a salir un poquito del área de confort, el cual no tengo, ¿verdad? Porque todas las historias que hemos contado acá no son precisamente mi área de confort. Pero pues ahora vamos a hablar de deporte. Ya no tenemos Guachapori Deportes, que era diario todos los días. Ahora tenemos pues libertad un poquito de nosotros invitar a personalidades del deporte que han estado brillando bastante y que de repente nosotros, gente que estamos metidos en los medios, casi no tenemos, vamos a decir, la facilidad de platicar del día a día con alguna de estas personas. Entonces, resulta ser que yo empecé en un gimnasio y me topo con la entrenadora. Entonces, ah, qué buenos días, buenas tardes, buenas noches y lo que sé, qué bonito cuando me voy enterando quién es la entrenadora. Y me caí para atrás. Dije yo, oh, Dios santo de mi vida, estoy con una celebridad. Y yo no sabía que era una celebridad. Entonces, me da muchísimo gusto recibir aquí en el Guachapori a Jessica Arreguín. Bueno, es Jessica Guadalupe Arreguín Gómez. Es correcto mi nombre. Completo. Sí. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí al programa. Yo estoy nerviosa. ¿Por qué? No sé. Yo sé que me vas a regañar cuando se hace bien. No, es cierto. Me vas a poner una rutina más dura todavía. No es cierto. Ya lo veremos el lunes, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias aquí por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de que me hayas invitado. Tenemos que platicar desde un principio, Jessy, porque igual habrá gente que como yo, de repente, pues no conocía tu nombre o no conoce tu nombre. Pero me he estado encontrando unas historias súper guau. Porque obviamente uno hace cierta investigación. Y pues ahí estoy, ¿no? Oye, Jessy Carreguín. Y yo, ¡ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Entonces, de entrada, ¿dónde naciste, Jessy? Muy bien. Yo soy de aquí, de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ya por el sur me conocen como la ciudad del sol, ¿no? Ajá. El calorón, precisamente. Y aquí nací el 20 de enero de 1993. Algo. Nací, 93. ¿Qué sé por qué ya tengo? Ok. Y bueno, ¿estudiaste normal, primaria, secundaria? Ahí nos vamos a ir. En la primaria estuve Heriberto Aja. Ajá. Nos pasamos a la buena escuela de la preo. Sí. Y después de ahí pasamos a lo que es el Covach Norte. Bien. Vamos a Covach Norte. Mis estudios universitarios los hice. Primero me metí a la Unison en ciencias nutricionales. Ajá. Y después de ahí me hablan, ya ahorita que más adelante avancemos, me hablan de la Ciudad de México. Me lanzo a la Ciudad de México. Y de regreso me paso acá a la Universidad Estatal de Sonora, que mejor conocida como UES. La UES, ajá. Ahí estudié LED, que es la licenciatura en entrenamiento deportivo. Y posterior me metí a lo que es la maestría también de LED, ¿no? Esa es tu historia académica, ¿no? Así es. Entonces, un pajarito por ahí me dijo, y el internet también, que te gustaba mucho el fútbol cuando niña. Así es, es correcto. De hecho, fuiste compañera de Lucas Flores. Claro, claro que sí. De hecho, estuve con él en la primaria. Ajá. Y jugamos juntos fútbol mucho tiempo. Ahí estuvimos juntos, pues, en las interprimarias cuando era o así en un equipito de fútbol. Pero ya era, o sea, una cosa es vamos a jugar en el recreo y otra cosa es ya un equipo formado bien. Así es, era un equipo formado bien. En el recreo siempre jugábamos, eso era de regla. Y ya era el señalamiento, ¿no? La niña está jugando fútbol con los niños. Ah, es lo que te iba a decir, ¿era mixto? Pues ahí, yo me acuerdo que había una niña por ahí, pero normalmente a mí me conocían por la Ronaldinha. Ajá. Sí, no más que soy zurda para patear. Ajá. Y Ronaldinho, Ronaldinho creo que es derecho, según yo. No tengo la mínima idea, pero eso me dijeron que eras zurda y que eras muy buena. Ajá. Una, de entrada, ¿eras portera? Fui portera, sí. Fui portera ya después con las niñas. Pero que tenías una particularidad, porque tú podías... Dilo, dilo. Sí, exactamente, no sé cómo investigaste eso, pero... Serida, óyeme. Sí, exactamente, siempre se buscaba una estrategia de hacer una falta fuera del área. Ajá. Entonces, si quedaba en mi perfil, era el entrenador. Normalmente en fútbol me decían por mi apellido, Arreguín, me decían nomás y ya sabía. Incluso a veces ni decían nada, yo nada más salía corriendo a hacer el tiro libre y era totalmente al ángulo arriba, al otro ángulo de la derecha, al ángulo de abajo o al otro ángulo. Siempre era un 90% seguro el gol. ¡Guau! Tengo varios videos por ahí, de hecho. ¡Guau! ¡Qué curado! Así es. Y bueno, dentro de todo esto, pues, de entrada el fútbol no es como que el deporte per se para las niñas, ¿no? Ajá. ¿Te decían algo? Desde entonces, sí. Me decían el, 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 sí. O sea, hemos venido cargando una, así, un saco. No, un sacote será. No, la verdad es que sí, de repente sí, de que tu hija juega con los niños. No, sí, decía mi papá. Ajá. Y es buena, les gana a los niños. Y ya de ahí me invitan, me ven jugando con niños y me invitan con las niñas. Ajá. Entonces, ya de ahí formo a ser parte de Selección Sonora, parte de Selección Hermosillo y Sonora, ¿no? Y ya de ahí, pues, ya me quedo con las niñas, ¿no? Bueno, ¿tu familia quién la conforma? Pues, es mi papá, Gerardo. Mi mamá es Guadalupe. Y mis hermanos, ¿no? Que son Luis Arturo y Gerardo. Ok. Y ellos, tus hermanos, ¿también jugaban algún deporte? ¿Practicaban algo? De ahí, precisamente, el amor al deporte fue por mi hermano y mi papá, ¿no? Ajá. Mi hermano fue muy bueno con el, aquí, con el, con Hermosillo. Jugó fútbol también y era muy bueno. Nomás que, dijo el otro, se fregaba en la rodilla y ya no pudo continuar. ¿Literal? Sí. ¿A él sí le pasó? Entonces, era mi, mi papá era ese entrenador de fútbol. Ajá. Fue entrenador de fútbol. Entonces, fue mi entrenador también. Ok. Entonces, era mi hermano y yo veía a ellos como mis ídolos. Y yo, desde entonces, pues, obviamente, mis ídolos. Primero, mi hermano mayor y mi papá, ¿no? Ahora, como entrenador. Entonces, el amor al deporte y al fútbol fue primero por ahí. Por mi hermano. Porque tú lo viste desde chiquita, que ellos jugaban y en tu casa se veían shorts, camisetas, tacos o taquetes, como se le llamen, los zapatos que tienen puntas ahí en la... ¿Cómo se llaman? Los taquetes, exactamente. Ven que no tengo idea de lo que estoy hablando con el deporte. Este cuerpo no es de hockey, de verdad, ¿no? No hacen nada de deporte. Bueno, entonces, eso fue tu primer acercamiento al deporte a través de la familia. Así es. Es correcto. Primero, por mi hermano, porque mi papá siempre andaba con él. Siempre él así andaba en la calle en carro y yo andaba con él y me decía, ¿tiene jodos, hermano? Ay, me voy a subir, decía. Voy contigo a todas partes, pero ya me va a ver a mi hermano, le decía. Le decía, sí, vamos, me decía. ¿Y jugaste fútbol hasta? Hasta mis 18 años todavía. Incluso combiné fútbol y el otro deporte que ahorita lo vamos a mencionar. Ok. ¿Y en qué momento dijiste, a ver, me gusta hacer esto también? O simple y sencillamente llegaste un día y viste algo, viste algún, no sé, alguien en la televisión. Mi papá fue el que, no voy a decir como que me obligó, pero sí me estuvo insistiendo mucho en cambiarme del deporte a uno individual. ¿Por? Porque dice que hacía, que era buena en el fútbol y me decía, ay, la delantera falla mucho, que esto. Entonces me dice, el equipo, el trabajo en equipo, pues es eso, ¿no? Ajá. Pero en realidad yo ya quiero que sobresalgas tú en un deporte individual. Y yo así, papá, pero estoy bien a gusto. No, pero quiero que sobresalgas en un deporte individual. O sea, te veía madera, puede ser. Sí, sí. Y él me seleccionó el deporte. O sea, no sé ni cómo. Él me lo seleccionó. Yo primero le dije un rotundo no. Así, no. Porque estaba acostumbrada a jugar fútbol, ¿no? Entonces me gustaba mucho. Estaba, la verdad, muy contenta con mis compañeras. Y yo decía, pero ¿por qué me quiere cambiar si estamos ganando campeonatos? O si estamos esto, estamos lo otro. Y me dice, ¿por qué me quiere cambiar? Yo no entendía el por qué me quería cambiar. Entonces, la historia del cambio de deporte fue un día que me dice, mi papá, te voy a poner este periódico de esta chica con nombre, y le mando un gran saludo hasta Phoenix, de Luz Mercedes Acosta. Ajá. Luz Mercedes Acosta es medallista olímpica de levantamiento de pesas. Entonces, me la pone en mi cabecera y me dice, quiero que ella sea tu ídola. Así me dijo, no, la vayas a quitar de ahí, quiero que sea tu ídola. Bueno, le dije, pero yo no voy a practicar el deporte. Entonces, un día, muy cercano a ese día que me dice mi padre, la ídola, llevan unos visores a la preo. Entonces, empiezan a explicar del deporte, que de hecho ahora es mi compañero de trabajo, Esteban Radilla, que ahí también por ahí va a andar. Ahorita lo voy a ver, de hecho, ¿no? Entonces, me invitan al levantamiento de pesas, y yo por traviesa, ah, yo voy a ir, y yo voy a ir, y yo voy a ir. Entonces, llego con mi papá y le digo, oye, papá, me invitaron a pesas. Entonces, ya te dije, ya te había dicho, y esto, y quiero que vayas, y ahora vamos a hacer lo siguiente, me dice. Vas a seguir jugando fút, pero quiero que vayas tres veces a pesas, por lo menos. Y así de, ¿y en qué me metí? Bueno, dije. Y pues al principio se me hacía muy aburrido, ¿no? Duré incluso casi el año, no menos del año, como yendo por. Para agarrarle sabor. Ajá. Así es. Y, bueno, tu papá fue sabio. O sea, empezó de poquito en poquito. Primero te puso el, ¿cómo le llaman? El visión, bueno, el pizarrón. Ajá. Para que te fueras mentalizando como ella, y ve los logros que ella tiene, y chécate lo que ella hace. Entonces, así como para que, ok, está alguien ahí arriba, yo podría, yo podría ser como ella. Ajá. Y luego te empezó a traslapar el deporte, no dejando de entrada todo lo que hacías, sino que poquito, poquito, ¿te empezó a enamorar? Sí, me empezó a enamorar. Ajá. Me empezó a enamorar. Y caíste redondita. Y sí. Ojalá, ya me va a decir, ya ves, te dije, cuando ya pasó todo eso, te dije, yo sabía que ibas a ser buena en los dos y todo eso. Entonces, llegó un punto en el que combiné los dos deportes. Ok. Entonces, era buena en los dos deportes, quedé en selección sonora en fútbol, y quedé selección sonora en pesas. Uy, pero eso es algo, una, es mucho exigencia física, porque tienes que ir a los entrenamientos y la alimentación y la escuela. ¿Y qué hacías, Jessica? En ese tiempo teníamos de más energía. Bueno, de por sí tengo muy buena energía, pero antes era de 15, 16, 17, 18 años, era, o sea, eran una bomba de energía, salía de la escuela, entrenaba, en pesas entrenaba de dos y media a las cinco y media, y a las seis había entrenamiento de fútbol, me iba a entrenar, así, a los dos. Y la escuela siempre, fui muy buena en la escuela también. Entonces, siempre me organizaba, desde entonces siempre he sido muy organizada. Porque sí, bueno, uno de chamaco, pues es medio despatulado de repente, ¿no? ¿Y los amigos? Mis amigos ahí estaban, o sea, mis amigos eran los del mismo deporte, los veían en los entrenamientos y siempre era el fin de semana, pues estábamos jóvenes, ¿no? Mis amigos eran los de mi cuadra, mis vecinos. Y ahí, y lo que hacíamos para entretenernos era fútbol. Santo Dios. Entonces, todo siempre fue deporte, siempre fue deporte. Ok, y bueno, justo te iba a preguntar, ¿cómo le hacías para combinar, pues, casa, deporte, la escuela, los amigos? Porque, pues, es pesadito. De repente uno como chamaco, como joven, piensa que, pues, puede uno hacerlo, pero de repente empiezas a fallar en uno o empiezas a fallar en el otro. O te cansas o te aburres o dices, ya, no quiero hacer nada. Nunca te pasó eso. En realidad, no, porque mis amigos siempre fueron de pesas. Entonces, siempre los veía todos los días de lunes a sábado. Los domingos era de hacer las cosas en casa que mis padres me decían. Ajá. Y ya de ahí, pues, era entre semana ver a mis amigos. La escuela era el sábado. Si tenía algún pendiente entre semana nada más, me adaptaba en la noche y lo hacía, ¿no? Y a las 11, que yo me acuerde, a las 10 y media u 11, ya estaba dormida. ¿Y a qué horas te levantabas? Entraba a la escuela a las 7, si mal no recuerdo, a las 6. O a las 5 y media ya estaba arriba. Ay, ¿dormías bastante bien? Sí. O sea, nunca me quejé por dormir. Nunca estaba cansada. Siempre tenía una motivación. ¡Guau! Sí. Que eso es algo muy importante, no perder la motivación, ¿no? Siempre que tengas algo por el cual luchar. Porque muchas ocasiones que igual entran a algún deporte los chicos, pero no tienen una motivación simple y sencillamente para que gasten energía, ¿no? Tu papá fue muy visionario y te puso así como que vas a tener una meta y tienes que luchar por esa meta. Sí. La verdad es que mi papá, ahora que lo veo, pues ya uno más grande ve lo que hizo por uno, ¿no? Y no lo vio en ese momento, pero en realidad es que le dio justo en el blanco, como en el tiro con arco, ¿no? O sea, justo en medio. Fíjate que sí, fíjate que sí. Ahora, para poder sobrellevar el entrenamiento, ya sea de fútbol o levantamiento de pesas, pues no es solamente jiji, jajaja, voy y levanto, una, dos, tres, cuatro, sino que te tienes que preparar también mentalmente, ¿no? Claro. En ese tiempo, como estaba muy chamaca todavía, yo nada más era mi escuela, entrenar y dormir. Y la beca, ¿no? Decía uno, ¡ah, la beca! Claro, por supuesto. Entonces era como, pues era el, no te aburrías porque realmente tu vida siempre fue deporte. Entonces tú llegabas a la escuela y, ¿qué vas a hacer en la tarde? No, pues voy a ir a entrenar. Ya creo que te desocupas. No, pues a las siete. A las siete, me decían mis amigos de la prepa, ¿no? Entonces si hacíamos alguna reunión con la prepa, ya era el fin de semana, viernes o sábado. Pero en realidad siempre en la escuela tenía mi grupo de amigos, en el fútbol mi grupo de amigas. Y también empecé todo, mi equipo era, fue mis amigos, ¿no? Hasta la fecha todavía, ahora ya estamos más crecidos. ¿Eras fiestera? No. Nunca fui, no. ¿Nunca se te dio, ah, vamos a ir al antro o algo así? Pues sí, o sea, sí, ¿no? Pero obviamente íbamos una vez al mes, una vez cada dos meses. Entonces no, representaba así como que, ay, ando muy cansada, no voy a ir a entrenar porque todo bien. Ajá, normalmente a veces nos juntábamos en casa, pero siempre era la carne asada, ¿no? Y ya. Un pajarito me dijo, y los medios también, el internet bendito, me dijo que tú viajaste por diferentes países. Así es. Pero no nomás porque, ay, es que me gusta subirme al avión y me... No, usted viajó porque fue a ganar medallas. Así es, es correcto lo que te dijeron. Bueno, ya en el deporte de levantamiento de pesas, primeramente tuve aquí en Hermosillo, si mal no recuerdo, como unos cinco años o cuatro. Y después me hablan de la Ciudad de México y me voy a la Ciudad de México, ¿no? En el, estábamos en Cenar, se llama, Centro Nacional de Alto Rendimiento. Cerca de ahí, de atrás del autódromo de los hermanos Rodríguez. Ahí estuve un tiempo. Y ahí, pues, nos hablaron para, bueno, y nos quedamos como concentración y de ahí nos partían a hacer la selección nacional. Ajá. Y de ahí ya nos partían a diferentes países, diferentes competencias. Me tocó estar en un Panamericano Sub-20, un Mundial Sub-20, un Mundial Universitario. Así es, compitiendo. Me tocó cuatro eventos internacionales. Y en uno que fue Sub-20 me quedé en octavo lugar, pero dentro del rango de eran como, si mal o igual no recuerdo, eran como 16 o 17 atletas de todo el mundo. Y quedé en octavo, pero fue mi primera presentación oficial internacional, ¿no? ¡Guau! Y ya partí después de ahí a los Panamericanos Sub-20 en Guadalajara, cuando fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Ajá. Quedé en primero, segundo y tercero. Ahí. ¿Cómo se podía hacer? ¿Cómo? Lo que pasa que... En una disciplina, ¿o cómo le llaman ustedes? Ok, en mi disciplina se ganan tres medallas. Tenemos dos modalidades, que es el arranque, el envión y el total. Entonces, un atleta puede ganar tres medallas, que viene siendo en el arranque. La modalidad de arranque, que es del piso hasta arriba de la cabeza en un solo movimiento. El envión, que es del piso a los hombros y hasta arriba de la cabeza. Y el total, que es la suma de los dos. Ok. Entonces, en envión me traje el oro, en arranque me traje bronce y en total me traje plata. ¡Qué hule! Así. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más la Jessy! ¡Ay! ¿Cuál fue o cuál ha sido hasta este momento tu momento más emocionante o en el que digas, ¡eh! ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy logrando? Me tocó... Tengo dos momentos que me llevan todavía, ¿no? A ver. Uno fue Tailandia. En Tailandia competí también. Ajá. Y me tocó, fue un mundial y quedé en tercer lugar en la modalidad del arranque. Entonces, era impresionante cómo es que volteabas a ver y veías a la gente con ojos rasgados, ¿no? Ajá. De diferente origen. Sí. Y diferente comida, diferente todo, ¿no? Bueno, yo creo que ya sabemos todo lo oriental de ella. Ajá. Y llegar y mi familia, aquí eran las 11 de la noche. Entonces, toda mi familia estaba juntados en puntos estratégicos, esperando que yo compitiera. Ajá. El internet, obviamente no teníamos internet, teníamos que estar conectados a un Wi-Fi. Y antes de la competencia, era impresionante cómo es que yo agarra el celular y veía todo. Tenía de verdad como entre 30 y 40 mensajes de todos. Mi familia, mis amigos, te estamos viendo, te apoyamos. Estamos desde acá, estamos esperando tu competencia. Y yo nada más hice así y no los pude ver porque eran muchos. Ajá. Entonces, ahí dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Que estas personas son mi familia y mis amigos que me están siguiendo hasta el otro lado del mundo. O sea, ocupo internet para comunicarme con ellos. Y algunos de mi familia se grabaron y llorando junto conmigo. Ah, qué lindo. Entonces, ese fue un momento muy épico para mí y muy significativo. Y el otro es que en ese mismo año, fue en el 2014, me nombraron aquí por parte del Imparcial y del Estado de Sonora como atleta. Sí, sí, sí. Entonces, me dieron mi merecido premio y la verdad es que ahí en mi casa entrando está puesto el cuadro ese, ¿no? Deportista del año. Que estos deportistas del año eran, tipo, nominaban a varios deportistas, ¿no? Y la gente votaba por ello. Así es, dominan a varios deportistas de diferentes deportes y la gente vota por ellos. Ok. Y resultaste ganadora. Sí, resultaste ganadora. De hecho, remonté a un atleta de natación. Remonté. No vamos a decir el nombre. No. Para que no se agüite. Dos veces. Sí, porque le gano la Jessy. ¿Cómo se maneja la presión, Jessica? Estás en una competencia internacional, en un mundial. Te están viendo todos. O sea, deja tú los ojos rasgados que te estaban viendo ahí en el lugar. Sabías que había cámaras y que te estaban viendo en todo el mundo. ¿Cómo se maneja la presión en el momento que te tienes que subir al lugar donde tienes que hacer lo que tengas que hacer? Porque los nervios son gachos. Te pueden traicionar. Pueden echar a la basura todo lo que traes atrás. Totalmente de acuerdo. Los nervios son traicioneros. Sí, sí, sí. Me pasó por un nacional que me descalifiqué por nervios. Y fue la única vez que me descalifiqué en toda mi carrera deportiva. El hecho de que tú estés representando a tu país y también a tu universidad, o representando a quien algo muy grande, que me voy a regresar a decir lo mismo al país. Sí, sí. La verdad sí es, lo disfrutas, pero en realidad mi presión, se van a reír de mí, pero no importa. Era tu entrenador. No, no, mi presión era yo misma. Yo veía, o sea, yo nunca me daba cuenta del alrededor. Siempre estaba muy concentrada en mí, pero la misma competencia me hacía como ganas de vomitar, nervios, querer ir al baño. Pues es que solo nervios. Sí, no tenías nada para ir al baño y querías ir al baño. O sea, tomar agua, ir al baño, estar inquieta, hasta que un entrenador, de hecho tocaba ir mi entrenador conmigo, nada más que no cumplió con un requisito y no pudo ir. Y no pudo ir. Entonces me acompañó un entrenador de Nuevo León y el entrenador de Nuevo León me dice, me dicen Arre, ¿no? También. Arre me dice, ya cálmate. Sí, ahora reí. Arre me dice, cálmate, me dice, no estés viendo estos pokémones, me dice, ¿no? Ajá. Entonces dije yo, ay, no. Le digo, no me digas eso. Y ya toda la competencia me acordaba y me reía. Ajá. O sea, claro que con todo respeto, ¿no? Sí, 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 claro. Y entonces la verdad es que me tranquilizó mucho y ya entrando, cuando ya sabíamos que se había ganado la medalla de bronce, nos tranquilizamos todos. Y ya después de ahí partimos a seguir con la competencia totalmente. La disfruté tanto, tanto, que en cuanto terminé la última que me colgaban la medalla, así como la colgamos, nos fuimos a dar la vuelta por todo Chiang Mai, se llama. ¡Wow! Antes de regresarnos a México. ¡Ay, qué padre! Sí, claro, y salí obviamente llorando con mi familia. Tenía muchísimos audios, tenía bastantes cosas que no me convivieron demasiado. Y de hecho algunos tengo guardados ahí. ¡Qué bonito, qué bonito! La alimentación que uno lleva previo a una competencia es nada que ver con la alimentación que se lleva normal, ¿no? Realmente el deportista ocupa un poco más de proteína. Entonces, ya cuando uno va creciendo, ya que tienes años en el deporte, te enseñan obviamente a alimentarte, tú mismo te aprendes a alimentarte también. Ya sabes que sí, que no. Así es, y además el nutriólogo te da seguimiento, o la nutrióloga, ¿no? Ok. Pero en realidad es que uno nos ve como deportistas y dicen, te estás comiendo unas papitas. Digo, pues es que me las puedo comer, ¿no? Pero en realidad es que ya lo que es la alimentación, dependiendo, si tú estás arriba de tu peso, ocupas bajar, te van reduciendo lo que son los carbohidratos. Pero si ocupas subir, te aumentan los carbohidratos. También tiene mucho que ver eso de lo de la alimentación, también como para descansar, alimentarte y poder dar un buen espectáculo, ¿no? Ok, que a final de cuentas, pues es un espectáculo, ¿no? Así es. Sí, sí lo es. Es un espectáculo. O sea, es diferente, pero es un espectáculo también, porque te preparas, ensayas, vayas, entrenas, y para tener un momento de culminación, que es cuando viene la competencia, ¿no? Ese es tu show. Así es, tu espectáculo y solamente para ti. La verdad es que yo disfruto tanto, tanto competir. De verdad que lo extraño, ¿eh? ¿Hace qué tanto que ya no estás en competencias? En el 2021 todavía competí. Ok. Entonces, ya era, pues, vamos a decirle, la más veteran, ¿no? ¿Hay rangos de edad? No, lo que pasa, bueno, en lo que es el nacional, sí, pero ya cuando compites para hacer selección nacional, ¿no? Entonces, me metí a un selectivo para hacer selección nacional y resulta que, pues, compites con la edad que sea, ¿no? Y ya las niñas más chicas vienen más poderosas, pues, también. Yo a su edad levantaba lo mismo que ellas, entonces, pues, cada quien llega a un proceso, ¿no? Y en ese proceso me tocó, yo no esperaba nada, ni una medalla, solamente participar. Estaba compitiendo por otro estado en ese entonces, porque yo no viví aquí. Y resulta que nos vamos a comer, porque yo no esperaba nada. Y en eso me hablan, comiendo, estamos comiendo. Traemos un trofeo de primer lugar por equipos, ¿me acuerdo? Y luego me dicen, oye, Jessica, me dicen. ¿Te están hablando allá? Te hablan. Y yo, ¿quién es? De premiación. Pero no estamos en el evento. ¿Quedaste en tercer lugar? Me dicen. ¿Yo en tercer lugar? Sí, aquí está la tabla. Me enseñan en el celular. Ajá. Y le digo al, estaba ahí en los entrenadores del otro estado. Ahorita vengo, voy por una medalla. No, llévenme, vámonos, vámonos. Y nos fuimos por las medallas. Nos regresamos. ¡Qué curado! Sí, entonces no estuve presente en la premiación, pero sí me dieron mis medallas. Ah. Que quedé en tercero. Es que no sabía. Pero qué padre, oye, o sea, no estabas esperándolo y resultaste ganadora. Exacto. Entonces se hizo un fiestón porque quedé en tercer lugar y nadie esperaba nada. Y la verdad es que sí, también allá donde vivía, también me recibieron súper bien. Oh. ¿Cuál es la edad mínima que una persona, una chica, en este caso, puede entrenar y competir? Tenemos, ahorita estoy en Coesón, tenemos niños, el niño más chiquito tiene ocho años, pero en realidad. ¡Ocho años! Ocho años. En realidad se le enseña la técnica. Ajá. Entonces lleva un proceso el niño, compite, claro, sin peso, compite y empiezan a competir más o menos desde los doce años. Doce años porque hay un sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23. Ok. Entonces a partir de los doce, algunos ya están súper listos, bien puestos para poder participar en un evento tal cual. Mitos. Hay muchísimos. No levantes pesas porque te vas a quedar chaparro. O sea, como, por favor. O sea, voy a levantar pesas, entonces el peso va a ser que no crezca. ¿Qué onda con eso? Es un mito. Ajá. Realmente es un mito. Aquí estamos para informar a la gente, así que eso son mentiras, son mentiras. Una profesional lo está diciendo. Así es, claro. Entonces realmente es un mito porque la persona va creciendo, pues obviamente como dicen por ahí no, va a crecer lo que tenga que crecer. Por genética, o sea, lo que venga en tu familia que tengas que crecer. Así es, es correcto. Tú vas a crecer hasta que la genética te lo diga. En realidad las veces no te hacen chaparro. Yo me di a como uno cincuenta, si mal no recuerdo cuando entré. Entonces estabas chaparra y pues obviamente crecí, ¿no? Ajá. Conozco monstruos de dos metros que levantan pesas. Entonces dices, ¿cómo te va a parar una disciplina el crecimiento, no? Hay dentro de todo el deporte ciertos estereotipos, Jessica. Del cuerpo del deportista debe de ser así, ¿no? Delgado, fit, cero grasa, de músculos desarrollados, debe de ser delgado, espigado, etcétera. Pero no es verdad esto. Son estereotipos que nos han, hola medios de comunicación, sí somos nosotros, pero esto ha sido así a lo largo de los años. Y ahora con toda esta revolución que gracias a Dios se ha vuelto, el tener cuerpos diversos en diferentes disciplinas, ¿esto le ha abierto también las puertas a otras personas que genéticamente no son como el estereotipo? Sí, la verdad es que sí, sí ha habido siempre un señalamiento. La verdad es que ojalá pudiéramos como no descartar ese tema, pero en realidad es que siempre va a haber un señalamiento de lo que sea en cualquier disciplina, ¿no? Entonces la realidad es que en cada disciplina cumples, a lo mejor sí un estereotipo, pero si en realidad tienes las funciones que son como una buena flexibilidad y ciertos puntos que te van a apoyar para ser o formar parte de una disciplina, es que el estereotipo vale más en realidad. Es cierto. Y lo veíamos una, Soraya Jiménez. Así es, ¿no? Soraya también igual tenía un estereotipo ahí peculiar, pero en realidad es que, o sea, sí, impresionante tú si la ves en persona, ¿no? Bueno, si la ves en persona. Nunca me tocó verla en persona. Sí, en realidad es que, bueno, antes a mí me tocó verla en el 2011 y todavía estaba camota, ¿no? Hasta que ya después... Mamada. Mamada. Así les dicen, pues, ni modo. Y luego me tocó verla cuando vivía en México y otro tipo, ¿no? Que ya no estaba en competencias. Así es. Entonces uno cuando ya realmente deja de entrenar o de competir, pues obviamente cambiamos el cuerpo, ya no seguimos la misma rutina, pues, de entrenamiento, comer, dormir, todo eso, ¿no? Alexa Moreno. Alexa Moreno. Alexa Moreno. Es otro ejemplo, que es gimnasta, súper laureada la chica, súper talentosa, que ha tenido unos premios bastante significativos y de entrada la demeritan por su peso. Así es, ¿no? Este... ¿Por qué somos así? La realidad es que sí hubo también, vi esa noticia un año o dos años atrás, pero la realidad es que ahorita si la veas, en este año creo que en París, si no mal recuerdo, quedó en primer lugar, en Salto de Caballo, creo, ¿no? Sí, sí, eso es su especialidad. Sí, es su especialidad. Entonces la realidad es que el estereotipo se rompe, ¿no? Igual voy a mencionar ahí que hace poco, igual yo salí fuera de forma, ¿no? Y ahora que entré al gimnasio ahí donde nos topamos, se hizo ahí viral un video en TikTok. Es que esto se tiene que comentar como debe ser, ¿verdad? Resulta así. Benditas redes sociales. Unos no les gustan, otros sí, pero bueno, benditas redes sociales a final de cuentas, porque esto nada más te hizo posicionarte mejor de lo que ya estabas. Alguien, un usuario, amigo de Jessica, se graba, ¿no? Como cualquiera, nos grabamos en el gimnasio, hace TikToks, de repente lo subí a redes, ta, ta, ta. Entonces esta persona, Rolando, se llama Rolando, toma este video donde sale Jessica en algún TikTok por ahí. Entonces hay un comentario muy inapropiado de una persona, ve, tú a saber en qué parte del mundo está esta persona, y si se estaba comiendo unas papitas mientras lo estaba haciendo, ve, tú a saber, o si estaba acostado, no sabemos, pues, no sabemos qué forma física tenga, lo cual tampoco nos interesa. Y pone, esa es la entrenadora, como haciendo alusión al cuerpo de Jessica. Uy, viste, hasta el arete se emocionó, salió volando. Entonces, hubo una lluvia, una lluvia de comentarios en pro de Jessica, defendiéndola, por supuesto. Y otros que, pues, no, obviamente también estaban así como que, ay, sí, la entrenadora, que no sé qué, debería hacer esto y debería hacer lo otro. Pero esto hizo que se formara una revolución, Jessica. Totalmente, la verdad es que llega el día siguiente mi amigo y me dice, no, oye, Jessy, ven, ¿qué pasó? Mira, pasó esto en TikTok y pasó que estaban comentándote tanto pro como en contra. Ajá. Y fíjate que tuviste comentarios, entonces yo hice un video, me dice, la verdad te robé videos de Instagram, ¿eh? Y yo, ajá, sí, no hay problema. Y se hace tan viral así, tan viral, que tengo tanto comentarios positivos de, es un amor y esto, y dinos quién es y qué hace, y otros también como tirando el hate, ¿no? Ajá. Entonces, veo todos los comentarios positivos cuando sube el otro video de todo lo que hago y todo lo que soy, y empiezan a comentarle a todos que, bueno, me gusta cuando tiene final feliz esto, dicen, ¿no? De poner todo lo que he hecho en el deporte y todos los estudios que he tenido, porque, pues, muchos pensaron que no tenía los estudios correctos para poder ser una entrenadora, ¿no? Ajá. Entonces, conforme a eso, la verdad es que muchos de aquí, de esta ciudad, se acercan al gimnasio y se inscriben, y fácil, en esa temporada hubo como entre 30 y 50 usuarios nuevos buscándome. ¡Á, dale! O sea, yo estaba, o sea, sin información y me decían, oye, es que te vi en un TikTok y la verdad es que vengo contigo. ¡Ah! Así, vengo contigo. Mandándome mensajes, escribiéndome que haga historias de mi vida, que me escriba cada medalla. Bueno, en fin, muchos puntos a que quieren conocerme un poco más, ¿no? Y la verdad es que soy malísima, pero la verdad le estoy tratando de echar ganas. Para las redes sociales. Para las redes sociales. Ay, con madrías, damos igual, no se me da a mí esto tampoco, pero pues uno le hace la luchita, ¿verdad? Sí, es que, la verdad es que te buscan y te buscan y no sabes ni por dónde hacerle, ¿no? Esto, esto, Jessy, esto, digo, yo tampoco nunca en la vida jamás me había imaginado como conductora de televisión, y esto lo saben aquí. Que cuando me dicen, oye, te hablamos de televisión, guau, 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 y yo, ajá, yo pensé que me hablan para ventas, porque jamás me hubiera imaginado que me iban a hablar para un proyecto. Salir a cuadro para mí era impensable. Entonces, te entiendo perfecto cuando dices, o sea, sí, no soy el estereotipo, ¿no? Que puede uno pensar, que, ah, entrenador, es que tiene que ser así, 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 sí. Y uno rompe esos esquemas. Y los rompes con talento. Los rompes con el conocimiento que tienes, Jessica. Los rompes con los resultados que estás teniendo. Entonces, prácticamente eso se le llama tortazo de periódico en la boca. Y sí, es correcto eso, la neta, estoy de acuerdo contigo, porque me decían a mí, me decían un comentario. Oye, Jessy, ¿y cómo es que te sobrellevas los comentarios de hate, me dicen? Es que sí es pesado, ¿no? Y le dije, la verdad, sinceramente, y aquí lo voy a decir públicamente, es que yo los veo y los leía y me hacían reír. ¿Y por qué me hacían reír? Porque en realidad es que, uno, no sé quiénes son. Y dos, es que no conocen mi trayectoria, pues, ¿no? Entonces, uno no sabe que ya retirándose del deporte cambian los, cambia el cuerpo, cambia la mente, cambia todo, ¿no? Entonces, yo solamente, la verdad es que los veía y me decían, oye, Jessy, te llegó, vi que te tiraron un hate de este. Oye, pero me tiraron hate, pero todos los comentarios positivos, no, hombre, te nutren el alma. O sea, los ves y dices, gente que no te conoces, amo a la entrenadora Jessica, que me entrene, por favor. Y todo así, ¿en qué gimnasio está? Y todo eso. Entonces, a eso, voy a hacer un caso especial que me llegó una niña con recién operada de rodilla. Y me dice, oye, hola, me dice, vengo porque te vi en TikTok, me dijo, y mis papás no me dejan ni al gimnasio. Y yo, ¿cómo? Pues es que me he ido a gimnasios y la verdad es que me he lastimado otra vez. Y estoy recién operada. Y le dije, vente, aquí te ayudo. Y la realidad es que ahí sigue y la realidad también es que ya hace saltos. Ah, qué bien. Entonces, ya está. Sus papás hasta me mandaron un mensajito, ¿no? Entonces, es como que, wow, yo también de repente no crean, o sea, yo también digo, que le echó ganas a la niña, que le echamos ganas a las dos y que en realidad es que salió de la lesión. Tiene totalmente la flexión de la rodilla al 100 y está muy contenta y sigue todavía. ¿Qué es eso, Jessica? Una, una, bueno, muchas ocasiones uno le echa la culpa. Ah, es que el entrenador no sabe, no sirve, que no sé qué. Es porque no te ves los resultados que uno quisiera. Pero es que tampoco uno le echa las ganitas, ¿verdad? Hola, gente que nomás voy dos días a la semana de gimnasio. Este, pero eso tiene mucho que ver también, que las ganas que le ponga la persona al momento de entrenar y obviamente que te cuides la alimentación y que cuides tu sueño también, porque en muchas ocasiones el estrés no te deja bajar de peso, porque tampoco duermes bien y tampoco te alimentas bien. Dice, ay, es que sí me alimento bien, pero comí una papita a mediodía y en la noche me cení un cereal. Y pues es que no es que sea déficit calórico, sino que comas como debe de ser tus tres comidas y que sea balanceado, ¿no? Así es, ¿no? O sea, también hay que echarle el otro por ciento. Sí, pues no le dejes toda la chamba al entrenador. Exactamente, ¿no? Que también agarres tu por ciento fuera del entrenamiento, ¿no? Que en este caso estamos nosotros involucrados en ese porcentaje de tu sueño, ¿no? En realidad nosotros no somos el 100% de tu método, de tu objetivo. Somos una parte nada más. Entonces tú tienes que cumplir el resto del día o el resto de la semana con tu parte, ¿no? También. Oye, la alterofilia es un deporte que uno lo puede pensar que es predominantemente para hombres, ¿no? Sí, siempre han pensado eso. En realidad también cuando mis amigos de fuera del deporte me decían, ¿cómo que alterofilia? ¿Qué es eso? Primero que nada es la pregunta. ¿Con qué se come? ¿O qué es eso? Alterofilia. Algunos que lo ponen es H, ¿no? H, alterofilia. Y le ponían heterofilia sin H. Sí, de verdad. Aquí vamos para ser héteros a todos. Todos, ¿y qué? Sin excepción. Entonces era como, dices, ¿de verdad? Bueno, te lo voy a resumir, les decía. Te lo voy a resumir, les decía. Alterofilia es igual al levantamiento de pesas. Ah, y luego me hacen con la señal, levantamiento de pesas. Y yo, sí, levantas pesas, ¿no? ¿Y cuánto cargas? Siempre me han preguntado. No, pues a mí me tocó, les digo, hacer 140 kilos. Y luego me dicen, ah. Y luego me dicen, ah, pues está bien, ¿no? Como que no llegan a la magnitud. No dimensionan qué tanto es. Ajá, el 140 kilos. Hasta que ya les digo, ¿quieres saber cuánto es? A ver cuánto es. No, pues es esto. Y nomás hacen, uh, uh. Y ya. Y ya empiezan a decir, ¿no? Oye, estás bien fuerte y esto. Y incluso hasta de sentadilla me tocó hacer 210 kilos de una repetición. No sea simple, desneta. Sí, de verdad, tengo un video por ahí. Un video por ahí. Incluso me apuestan ahí en la gimnasia donde vamos. Me apuestan y me dicen, a ver, profe, me dicen, quiero verte hacer sentadilla con 200. Cuando quieran, les digo. Wow. ¿Qué onda con las lesiones, Jessica? Las lesiones en el deporte o en las pesas. O en ambas. Ah, es diferente. Lo que pasa es que cada deporte tiene una característica, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, las pesas son las rodillas. Entonces. ¿Por eso es que te las vendan? Normalmente las vendas son seguridad. Ah, ya. Tanto en cualquier deporte como en pesas como en cualquier otro deporte. Ok. Eso puede ser preventivo o puede ser por seguridad también o por, sí, bueno, sí, seguridad, uno que le da esa seguridad. Entonces, normalmente en pesas es las lesiones de rodilla. Entonces, sinceramente, yo en toda mi carrera deportiva no me lastimé las rodillas. Ok. Hasta ahorita me duele una, pero pues ya me dijeron que es nada más un líquido, ¿no? Que de hecho ya se me... Ya me dijeron que es la edad. No, no es cierto. Entonces, ya nada más es eso. Pero realmente me fui a hacer estudios hace poco y me salieron al 100. Me sorprendí, la verdad. Me salieron al 100. Entonces, también mucho depende de con qué entrenador estás, cómo es que haces tu manera de carrera deportiva. Si no estás en la escuela y estás saltando frío, si no estás caminando frío, corriendo frío, la realidad es esa, ¿no? También fuera del deporte te puedes lastimar. Y más, si no haces un breve calentamiento, hacer algo, ¿no? Eso es algo muy importante, el calentamiento, ¿no? Porque muchas ocasiones que llegamos fríos completamente y queremos empezar a hacerle la rutina normal. Y pues no, uno tiene que empezar. Y sobre todo ya cuando tenemos cierta edad, hola. Sí, pues ya no es la misma. Y uno tiene que decirle al músculo, mira, va a pasar esto. Vamos a empezar a tal... Pues tienes que hablarle bonito. Así es. No es como que de golpe y porrazo le pongas a hacer cosas, porque ahí es donde te empiezas a dañar, ¿no? Te empiezas a lesionar. Así es. Más que nada con los calentamientos, ¿no? Si no haces un calentamiento de al menos cinco minutos y llegas frío a hacer algún tipo de actividad física, pues ya llegas como que... Con el tiempo se te hace el estrés del músculo en decir, hasta aquí llégase. Y al igual que al finalizar, haces un enfriamiento y ya después del enfriamiento ya puedes continuar tu día, ¿no? También. Entonces, eso también tiene que ver, pues obviamente, con la persona o el atleta que está trabajando. Si hay ahorita algunas chicas que estén pensando en involucrarse en el deporte en el que tú has estado, el levantamiento de pesas, ¿no? Sí, así es. ¿Así correctamente? ¿Así es? Sí. Pero que pueden sentirse intimidadas porque pues es un deporte de hombres o por el ambiente o quizás por el estereotipo, ¿no? Es que, no, pues es que yo soy gordita y pues se van a burlar de mí. ¿Tú qué les dirías a esas chicas? La verdad es que no hay que como dimensionar o el sobreponerse o el autocriticarse, el poder asistir a ese deporte. Ojalá, me encantaría que ahí fueran todos los niños que quisieran practicar o intentar practicar levantamiento de pesas. Ahorita estamos, de hecho, en un buen proceso para poder que estén ahí acompañándonos. Tenemos varias niñas, de hecho, que llegaron solas. Pero más que nada para el atleta o para la niña o para la personita o el niño que quiera asistir, voy también un mensaje para los papás o sus papás. Ok. Que en realidad tenemos, para los papás es que no hay como un inconveniente de que puedan hacer pesas. La realidad es que hay gente o entrenadores capacitados para poder llevar el crecimiento del niño y el crecimiento del atleta para que sea deportista y sea también un crecimiento, ¿no? Entonces, sinceramente, es que hay que calarle, no se autocritiquen y denle una oportunidad, o sea, denle una oportunidad al deporte. O sea, si ya de entrada tu hijo te está diciendo, quisiera probar tal cosa, este deporte, por ejemplo. O sea, de entrada es un deporte, ¿no? Lo cual es algo que siempre va a traer beneficio. Siempre va a traer un beneficio el practicar algún deporte. Y si el chico te está diciendo que lo quiere hacer es porque tiene las ganas y quiere probarlo, entonces, pues hay que darle la oportunidad y hay que darle, obviamente, todas las herramientas que estén a nuestras manos para que pueda desarrollarse en ese deporte, ¿no? Así es. Y la verdad es que trae muchísimos beneficios. A mí, yo era una niña, sí, organizada y todo, pero la verdad es que la disciplina me dio bastante organización. O sea, bastante, o sea, respeto hacia mí también y todo, muchísimos valores te da el deporte. Entonces, vas creciendo con ese, pues, con esa disciplina, con algo que te guste y algo que te beneficia, pues, mucho mejor, ¿no? Incluso a mí la universidad y la maestría se la pagó el deporte, me la pagó el deporte. Oh, mira qué bien. Así es. Por beca, por ejemplo. Por beca, beca deportiva. Y beca de excelencia también tuve, déjame te digo. Ambas. Ya, muy bien. ¿Alguna vez tú te pensaste como atleta de alto rendimiento? ¿Alguna vez te soñaste? ¿O te visualizaste? Te dijiste, yo quisiera ser, porque como tenías a los Mercedes Acosta en la parte de atrás de tu cama y la veías todos los días, ¿alguna vez dijiste, yo quiero? Sí, sí se me da. Al principio no lo veía con esa dimensión, te soy sincera. Yo nada más veía a mi hermano como mi ídolo y a mi papá también, por otro lado, también como mi paso a seguir, ¿no? Y el ver a Luz Acosta no era como que no dimensionaba todavía bien quién era ella o por qué estaba allí o por qué, ¿no? Hasta que ya me metí en las pesas, yo dije, un día sí llegué, dije, voy a ser como tú. Y le hablé al periódico, voy a ser como tú. Y ahora, que no me dejará mentir, los Mercedes, somos muy buenas amigas, la verdad, somos muy buenas amigas. Y no le decías, mi papá me puso un periódico en la parte de atrás. Claro que sí, sí, se reía nada más, salúdamelo porque se conoce. No, mi papá más emocionaba que yo cuando conoce a Luz, ¿no? Se le iluminaron los ojos y se le acercó y fuiste tú también, una parte indispensable para mi hija. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Tu papá se dedica a ser entrenador o tiene un trabajo aparte? No, él se dedica a ser comerciante, pero en realidad es que ahora también que veo ese punto y en este momento es que él estuvo en el deporte por nosotros, por mí, por mi hermano. O sea, él sí. O sea, él se hizo entrenador. Sí. ¿Para estar con ustedes? Sí. Oh, mira. Y yo me salí del fútbol y él automáticamente se salió también de ser entrenador. Entonces, ahorita lo estoy visualizando, ¿eh? Ajá. Pero en realidad es que pues nunca me lo dijo, yo hasta ahorita me doy cuenta. Y en realidad una vez sí me lo comentó, me dijo, me hubiera gustado también ser, este, aprender sobre el levantamiento de pesas, me dijo, para poderte aportar más. Me dice, lo que eres, uh, te me hubiera encantado, me dijo. Oh, qué lindo. ¿Y no iba contigo a los entrenamientos, por ejemplo? Nada más a las competencias. Yo le decía que no, que no me acompañaran. Es que, porque te daba miedo. Me daba miedo. Y una vez, tengo un video donde me está grabando y lo tengo aquí a un ladito, ¿no? Y se me van las pesas para enfrente. ¿Por qué te diste cuenta que estaba ahí? No, 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 no. Se me va la pesa para enfrente y él sale corriendo en la cámara. Entonces me dijo, ahora entiendo por qué no quieres que vaya. A competencias siempre me fueron a ver los dos. Mi mamá y mi papá, los dos. Ay, qué lindo. Y mi mamá siempre era parte de, fundamental con las comidas, ¿no? Mi mamá se me antoja esto y siempre, va saliendo a entrenar, aquí te lo tengo, hija. Ay, qué linda. Siempre, siempre, mamá. Oye, ya hablamos acerca de cómo te ven por fuera, pero yo quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia en el deporte en términos de aceptación y apoyo, dada la percepción común sobre el peso y la imagen corporal. ¿Cómo te ven tus pares, tus mismos compañeros? ¿Nunca tuviste críticas? Ahí por parte del equipo, en realidad, no. Por fuera, como que sí era un señalamiento, ¿no? Pero en mi equipo la verdad es que me apoyaban mucho y... ¿Pero qué te decían? Ah, bueno, los de fuera sí me decían así, o sea, me veían y sí decían, ¿Haces pesas, sí? Y sí, él llegué y me acuerdo por ahí un comentario que sí dijo, ¿Así levantas pesas, me dicen? Y yo, ¿Cómo así? ¿Así es tu cuerpo cuando levantas pesas, me dicen? Y yo no dije nada, le digo, pues sí, así se pone el cuerpo. Y ya es todo, yo nunca trato así como de señalar o algo, ¿no? En realidad es que pues no me gusta. Pero como que me acuerdo mucho nada más de énfasis de ese comentario. Pero entre mis compañeros nunca llegué así. Como que siempre hay un nivel top de... Ay, la morra que levanta tanto. Y el respeto es así como que, ay, levanta tanto. ¿Por qué saben? ¿De qué tamaño puede ser el cuerpo? Ah, no, verdad. No, para nada, ¿no? Uno respeta mucho eso. Cuando eres deportista de alto rendimiento, obviamente tienes un manejo de emociones y un manejo de la psiquis y la cuestión mental y todo. Tiene que ser mesurado, ¿no? Claro, claro, estás en lo correcto. ¿Te enseñan a eso? ¿O viene en el paquete de uno? Normalmente viene en el paquete de uno porque unos expresan o gritando enojados, otros felices, otros tristes. Pero en realidad es como uno lo puede sobrellevar, ¿no? Si fallaste, ¿cómo lo sobrellevas? Si le das, ¿cómo lo sobrellevas? O, por ejemplo, si le das y sabes que es una medalla de oro, unos gritan, otros dan una vuelta. Incluso tengo atletas que dan una marometa hacia atrás, ¿no? Entonces es la emoción. ¿De euforia, por ejemplo? Sí. Sí, sí. Ah, qué curado. Sí, a mí también yo cuando ganaba me daba algo, yo nomás soltaba el grito, ¿no? Del fuá. De que ya la hice. Sí. Ok. Sí. Porque también en el gimnasio así se pegan gritos de repente, ¿no? Cuando le... Perdón, lo siento mucho. A mí me da mucha risa, lo siento. Cuando levantan algo y así como que hacen mucho esfuerzo, entonces no es por simples. No, sí es por secar. Es porque en realidad es el esfuerzo. Sí, es el esfuerzo. Perdón, muchachos. Perdón, discúlpenme. Yo no me reía de ustedes. No. Sino que me daba mucha risa. ¿Por qué sucedía eso? Ajá, ¿por qué sucedía eso? Que decía yo, ah, qué loco. O sea, ¿por qué grita, pues? Hay unos que no gritan, hay otros que sí sueltan como el aire o nomás hacen el psst de soltar el aire. Otros sí, como por la euforia también lo gritan. O hacen caras. O hacen caras. Hacemos, dijo el otro. ¿Cuál era tu rutina de un día normal cuando estabas previo a competencia? Me tocó estar en comité, entonces mi día era ser consentida. Era, me acuerdo que me levantaba a las 7, 7 y 7, y me salía a desayunar. Allá teníamos, tenemos un comedor general para deportistas. Nos daban nuestra comida, desayunamos, me regresaba a cambiar. ¿Y ya sabían cada quien que tenía que comer? ¿O era tipo si buffet, ahí tienen, ustedes agarren? Sí, era buffet y teníamos como apartaditos de hay pollo, hay pescado, hay esto, hay huevo, ¿no te gusta esto? Y ya tú elegías en tu charola. Y ya de ahí era, me regresaba, me cambiaba, me iba a hacer mi primera sesión de entrenamiento. Hacía como una hora y media, casi dos. Me pasaba a un gimnasio de físico bien fregón. Y así como un gimnasio normal, no más que para deportistas. Me pasaba a darle un poco de acondicionamiento físico. De ahí salía, ya era hora de comer. Comía ahí mismo, dormir una siesta, entrenar de nuevo, otra sesión de dos horas en la tarde. Y ya con eso, ¿no? A veces me pasaba al área de físico otra vez y ya terminar lo que me faltaba o algo. Y a dormir una serie o un capítulo de una serie o una película, a veces, no siempre, y a dormir. A relajar la mente. Sí. O sea que, literal, nada más haces eso. Totalmente, sí. Nada más haces eso cuando eres profesional 24-7. Ok. De verdad. Y mira que se gasta bastante en comida. Claro. Sí. Sí. Porque comen... Bastante. Bastante bien. Pero bastante bien. O sea, bastante y muy bien. Yo ahorita no soy atleta de alto rendimiento. Y le comentaba a mis compañeros que hago cinco comidas al día. O sea, como tipo dieta, ¿no? Ajá. Y con la colación y así. Sí, colación, comida. Porque normalmente mi día empieza a las seis, pues. Entonces, ya en la mañana es agarrar una energía para pasar ahí al gimnasio y luego continuar con mi energía, ¿no? Entonces, la verdad es que hago entre cuatro y cinco comidas, pero entre colación y comida. Pero es que también empiezas muy temprano porque estás en el gimnasio normal hasta las diez de la mañana. Sí. Y luego te pasas. Ya de ahí me paso a mi área del deporte de alto rendimiento. Ajá. Y ahí ya depende, ¿no? También ahí a veces... ¿Y sales hasta qué hora? Pues ahí tengo horario quebrado, ¿no? Cuando se ocupa quedarme, me quedo. Ajá. Y no tengo ningún problema. De hecho, estoy súper contenta ahí también. Entonces, ahí tengo mi comida. Siempre va mi comida conmigo. Donde voy yo, va mi comida. Ah, ¿traes tu comida? ¿Siempre contigo? Sí. A veces dejo en el gimnasio una comida por si regreso a entrenar. Ajá. Normalmente regreso a entrenar. Y luego ya me regreso otra vez a trabajar. Entonces, siempre traigo comida. Y siempre me dicen, tengo hambre. Ah, yo tengo aquí esto. ¿Quieres comer? ¿Cómo separas el trabajo del entrenamiento? O sea, es que trabaja en un gimnasio, pues, y también entrena en el gimnasio. Entonces, ¿cómo? Ya, me voy a quitar mi uniforme. ¿Y ya empiezo así? Sí, aunque la gente te busca, ¿eh? La verdad es que te busca. Y cafete, ¡fum! Y ya. Y te puedes entrenar. Ajá. La verdad es que la gente te busca. Sí, pues. Sí te busca. Pero en realidad, yo trato de esas dos horas que entreno. No tengo celular. No tengo solamente mi agua. Y ya. El entrenamiento ya me lo sé, pero tengo muy buena memoria. Ok. Entonces, ya nada más es, me quito el café, me quito el uniforme y me pongo a entrenar. Y me dices, ¿cómo te memorizas el entrenamiento? Yo lo hago. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Entonces, entreno tan, tan, tan a gusto, que no, aunque tú llegues y yo estoy entrenando y me dices, oye, si me ibas con esto, sí. Aunque tú llegues y me dices eso, no me molesta. Sí, porque, ajá, porque no es parte de tu chamba ya, porque estás entrenando tú. Ajá. Y no me molesta, pero en realidad la gente, bueno, alguna gente ya sabe. Otra gente sí te dice, oye, ¿me puedes ayudar a esto? Sí, mañana que entra mi turno, te ayudo. Ah, es que sí, tiene uno que poner el límite, ajá, así es. Ya nos vamos a ir, Jessica, se nos fue la hora súper rapidito. Ya por último, ¿qué mensaje te gustaría tú darle a las mujeres que están luchando con su imagen corporal y que quisieran participar en el deporte de alto rendimiento? Yo con esas personas, yo también posiblemente me autocuestioné, ¿no? Entonces yo sí les invito a que no se autocuestionen, que no se sufran ustedes mismas o se saboteen ustedes mismas, porque en realidad es que hay muchos estereotipos y la realidad es que ahorita no debe de importarnos qué es lo que opinan. Entonces la verdad es que si el deporte te cambia la vida, de verdad denle una oportunidad si te metes al gimnasio, si te metes a un deporte, si vas a caminar, que te valga, ¿no? Sí, suélvete el que te digan o no te digan, o que si esperas algo o no esperas algo. La verdad es que ese beneficio va a ser para uno mismo, siempre, para nadie más, para nadie más. Así es, y aparte que lo que estás haciendo, que te va a traer beneficio físico, obviamente, también te lo va a traer el mental, porque uno está liberando las endorfinas y estás obteniendo la satisfacción de hacer el ejercicio per se, pero también tu cuerpo está recibiendo esas endorfinas, y entonces te vas a sentir más a gusto, más feliz y satisfecha con lo que estás haciendo, ¿no? Así es, y si mal no lo digo, yo siempre ando feliz en la mañana, ¿sí o no? Sí, cierto, sí, cierto. Muy temprano, muy temprano, pero siempre anda muy contenta, muy feliz. Siempre soy. Me pone buena música. Siempre soy muy, 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 siempre expreso, soy muy feliz y siempre expreso. Y cuando no estoy, si no entrené, a lo mejor ando cabizbaja con mi energía. Ok. Pero en realidad es que sí los invito a hacer un deporte que el beneficio es para ustedes mismos. Y deporte que les guste, ¿no? El deporte que les guste. Igual ahí en Cohesón tenemos todos los deportes que se imaginen, y cuando quieran ir, con mucho gusto los vamos a esperar. Cualquier deporte no es nada más el mío, ¿no? Entonces tenemos, aceptamos niños, adolescentes, y vayan a preguntar, o sea, no se queden con las ganas. En realidad es que es muy bonito ser deportista. Te deja muy buenas experiencias, te deja muy buenos viajes, te deja muy buenas becas. Sobre todo. Sí. Y bueno, y unas experiencias fabulosas. Totalmente. La verdad, experiencia y eso nadie me lo va a quitar. Así es. Muchísimas gracias, Jessica Arreguín Gómez, por estar acá con nosotros en el Guachapuri. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos en el gimnasio. Nos vemos en el gimnasio. ¡Suscríbete al canal!